Hola vigilantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros de mis lecturas favoritas del 2014. No tengo ningún orden especial para mostraros estas lecturas. En general son los libros que más me han gustado y que fueron publicados el año pasado. Sé que es un poco tarde para contaros esto, pero así quería hacerlo antes de que entrara un poco más el año. Y aquí estamos. El primer libro del que os voy a hablar es Espartana. Es una novela distópica, juvenil, y lo que más me impresionó de él y que quiero que tengáis en cuenta, aquellos que os apetezca leerlo, es la prosa. Es muy cuidada, se nota que es muy profesional y también me encantó y me cautivó muchísimo el mensaje social que tenía la novela. Sigue siendo una obra juvenil y como os cuento en la reseña, eché un poco de más cierto dilatamiento en la trama. Aún así creo que fue un buen libro y lo disfruté muchísimo. El siguiente libro del que os voy a hablar es Stillheart de Brandon Sanderson. Es la ideología juvenil de este autor. Un autor tradicionalmente de fantasía y también creo que ha escrito ciencia ficción. Tiene muy buenas críticas, así que ciertamente estábamos algo intimidadas con él, pero me gustó muchísimo empezar a leer este autor con esta obra. Descubrí que se dosificaba muy bien. Sé por experiencia, porque he leído algún otro libro de él, que tiene un dominio magnífico de la escritura, de la prosa y de las tramas. Así que sí que noté que era algo simplista, pero creo que estaba adaptado para el público juvenil. Disfruté muchísimo de la historia, muchísimo de la prosa, muchísimo de los personajes que son cautivadores. Os lo recomiendo al 100% para aquellos a los que les guste un poco este tipo de fantasía de distopía, porque este es una distopía, y que sigáis creyendo que todo puede entrar en el género juvenil. El siguiente libro del que os voy a hablar es Daganas, de Karin Tivek. Este es en concreto un libro de relatos. Yo tenía muchas ganas de leerlo porque había oído muy buenas críticas. En general son relatos muy bien cuidados, cortos y entretenidos. No soy amante de los relatos y este me cautió muchísimo, le tuvo muchísimo cariño. Es un libro cortito y es un libro súper entretenido y precioso. Os lo recomiendo al 100%, sobre todo a aquellos que sois amantes de los relatos, y a aquellos que no, es una buena manera de probar una muy buena prosa, muy correcta y además muy entretenida. El siguiente libro es La última cazadora, de Elizabeth May. Este libro ya os lo conté además en un vídeo, así que os dejo el link abajo. Me cautivo muchísimo no solamente por el personaje, sino porque se trata de una historia de hadas, que también envuelve steampunk. Y yo soy una amante afirma del steampunk, así que este libro lo disfruté muchísimo, por muchísimo de los elementos, de la trama, la prosa y las descripciones son fantásticas. Realmente disfruté mucho del libro. Tenía sus más y sus menos, como ya os cuento en la reseña, pero en general creo que disfruté mucho, mucho de un steampunk muy fresco, no demasiado ligero y que estaba muy bien integrado en la novela. Y tengo muchas ganas de que pronto llegue a España la segunda parte. El siguiente libro es Los Juegos, de Ted Kostmazka. Este libro es una novela de ciencia ficción súper completa. Aquellos a los que os gusten lo vais a disfrutar muchísimo, así que os la recomiendo al 100%. No solamente es la prosa, la trama y unas ideas sociales revolucionarias, que me encanta encontrar en libros de ciencia ficción, así que por supuesto os recomiendo muchísimo porque es una obra muy, muy, muy completa. El siguiente libro es Proyecto Niebla, de Daniel Hernández Chabber. La verdad es que me encanta el libro, ya os he hablado muchísimo de él, me gustó muchísimo la historia, la frescura con la que ha tratado la trama. Ha cultivado no solamente por el contenido histórico que tiene la novela, que es una de las cosas que más he valorado en ella. El siguiente libro es Sinbad en el país del sueño, de Juan Miguel Aguilera. Esta novela la disfruté muchísimo, no solamente porque está escrita de una forma fantástica, que cautiva y que engancha desde el primer momento, sino porque además la historia es fascinante, una novela de aventuras fantástica y realmente os recomiendo que leáis la novela, no solamente la novela, también al autor. Os recomiendo muchísimo porque lo vais a disfrutar como la aventura que es. El siguiente libro es La era de los huesos, de Samantha Shannon. Esta novela, ya he hablado de ella por activa y por pasiva. Me gustó muchísimo, disfruté enormemente de la lectura de esta novela. Fue una de las novelas que más he disfrutado a lo largo del año. Sí que es cierto que encontré sus más y sus menos, pero el resultado fue bastante bueno. Yo acabé muy contenta, tengo muchísimas ganas de que traigan ya la segunda parte. El siguiente libro es Aniquilación, de Jeff Vandermeer. Esta trilogía, la trilogía completa, es fantástica. Os digo trilogía porque no debo ni voy a elegir un libro de ella. El primer libro, como veis, es muy finito. Los siguientes son un poquito más grandes, ya lo sabéis. Tenéis las reseñas, os habré de dejar el link abajo. Me gustó muchísimo. Creo que este tipo de novelas que hacen amar el general de la ciencia ficción y además incluido la trama fantástica de terror y el perfil psicológico de los personajes. Creo que es una obra muy, muy buena, muy completa. Perfectamente recomendable para todos aquellos a los que les guste meterse un poquito en la ciencia ficción sin que sea solo ciencia ficción y además también les guste el género de terror. El libro les va a encantar y la trilogía completa la van a amar seguramente. El siguiente libro es Los adivinos de Liva Bray. Es el primer libro que leo de la autora. Tiene ya varias sagas o trilogías, no estoy muy segura, publicadas en español y sé que muchos de vosotros tenéis cierta relación con ella, os gusta, os disgusta. Yo en general con este libro quedé muy, muy satisfecha. Me gustó muchísimo la trama, aunque está bastante dilatada, está muy bien llevada, se conoce muy bien a los personajes y se interpreta de una forma fantástica. La lamentación me pareció ideal y la forma en la que consigue mezclar el género paranormal y el misterio me resultó embriagadora. Como veis es bastante grueso, sin embargo lo disfruté muchísimo. No me he tímido en absoluto la envergadura que tiene, que normalmente me suele pasar. Sin embargo este libro ya veis lo disfruté mucho, así que os lo recomiendo enormemente. Hasta aquí mis libros favoritos del 2014. La verdad es que mis lecturas los he disfrutado muchísimo, algunas más y otras menos. Y estos libros considero que tienen esa mención especial, porque los he disfrutado, creo que son muy buenos y creo que deberíais alguno de ellos leerlo, así que contadme abajo si los habéis leído, que os han parecido. Y si no lo habéis hecho, ¿qué esperáis para hacerlo? Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por vernos. Hasta luego. ¡Gracias!